una de nuestras empresas destacadas. Ahora sí, les doy la bienvenida formalmente a todos y todas. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Catherine Villar, soy asesora del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Y lo que nos convoca el día de hoy es esta charla informativa donde nos acompaña Carla Villegas, que ella es ejecutiva de compra aquí. Y precisamente eso es lo que vamos a ver. Me imagino que la mayoría de los que asistieron hoy tienen el interés de adquirir esta maquinita, o ya la tienen y quieren resolver algunas dudas. Bueno, para eso es. Pueden ir dejando los mensajitos o preguntas, si lo prefieren, dentro del chat o también levantando la mano. Ahí no tengan vergüenza. La idea es que podamos resolver las dudas, tener toda la información posible para comenzar a ocupar esta máquina. Así que muchas gracias, Carla, y bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir el día de hoy. Y bueno, por estar interesados en obtener la información. Nosotros muy contentos de poder estar el día de hoy con ustedes. Bueno, me presento. Mi nombre es Carla Villegas. Pertenezco al equipo de compra aquí de Banco Estado. Y esta tarde voy a estar con ustedes un ratito conversando acerca de todas nuestras alternativas de pago, las herramientas que tenemos disponibles en este momento para que ustedes las puedan conocer un poco, informarse un poco. Y bueno, ojalá en el futuro poder aprovecharlas e implementarlas en sus negocios. Yo voy a compartir mi pantalla también para que podamos ver la presentación que traigo para el día de hoy. Ahí, si me pueden confirmar si está ok. Sí, se ve súper. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar hablando un poco de lo que es compra aquí y cuáles son sus soluciones de pago. Voy a avanzar acá en la presentación y para iniciar, bueno, comentarles que, bueno, compra aquí busca generar mayor inclusión financiera, tal cual como lo dice nuestra presentación. Busca generar mayor inclusión financiera en distintos sectores, poder empujar a nuestros clientes a lo que es la transformación digital y poder ayudarlos a implementar en sus negocios un servicio financiero que les permita poner a disposición diferentes herramientas de pago, como lo son los pagos con las tarjetas de débito, crédito, aceptando también pagos en cuotas y también una opción que está también hoy en día, que es el pago con QR, ya, que es una opción que está disponible también en el servicio de compra aquí y de Banco Estado. Entonces aquí para que ustedes puedan tener un como una un mapa principal de lo que vamos a ir viendo durante la capacitación, vamos a hablar acerca de nuestro Enpos, que es la máquina compra aquí más pequeñita, que se conecta con un teléfono celular. Ahora también vamos a hablar sobre la Super Compra Aquí, que es la nueva máquina que salió recientemente, y Compra Aquí QR, que también es un beneficio que está disponible para los clientes que sean de Banco Estado. Así que para avanzar, vamos a partir hablando sobre lo que es Compra Aquí QR. Compra Aquí QR es un servicio que también viene a potenciar todo lo que es el ecosistema de medios de pago de Banco Estado, que le permite a todos los clientes cobrar con un código QR único para cada cliente en sus comercios. Este código QR está disponible, digamos, entre clientes que son de Banco Estado. Es decir, si yo soy cliente Banco Estado y la persona que va a mi negocio a comprarme algún producto es Banco Estado también, puede pagarme a través de este medio. Entonces, como les decía, es un código QR único, exclusivo para el negocio, y le permite a todos nuestros clientes que puedan implementarlo para empezar a utilizarlo en sus negocios y dejar quizá un poco al lado el tema del efectivo, sino que poder potenciar esta herramienta que les permita no perder las ventas, sino que más bien, al contrario, poder impulsarlas. También, hablando acerca de lo que es el Compra Aquí QR, ¿cómo se usa? Para poder utilizarlo, en Compra Aquí QR se contrata desde la misma aplicación de Banco Estado. Cuando ustedes ingresan a la aplicación de Banco Estado, tienen la opción en la sección de productos de seleccionar Compra Aquí QR. Como les mencionaba, Compra Aquí QR está disponible para clientes entre Banco Estado, pero además de esto, para poder contratar Compra Aquí QR deben ser personas naturales únicamente, es decir, si yo soy una cuenta empresa, que tengo un root empresa, lamentablemente no lo voy a poder contratar, pero para todas las personas naturales pueden contratar lo que es el servicio Compra Aquí QR. Como les decía, se contrata desde la aplicación de Compra Aquí, perdón, desde la aplicación Banco Estado. En la sección productos, ustedes tienen todos disponible la opción Compra Aquí QR. Si es que ustedes desean contratar el Compra Aquí QR, seleccionan esa opción y ahí les va derivando poco a poco la información que necesitan para la contratación. Este QR, una vez que ustedes lo tienen, lo pueden colocar en sus negocios y de manera que al momento que el cliente vaya a hacer la venta, ustedes les puedan pagar a través de este servicio. ¿Cómo hace la persona que quiere pagar a través de Compra Aquí QR? También debe ser cliente de Banco Estado, como ya les mencionaba, debe seleccionar la opción desde la aplicación de Banco Estado que dice Pago RUB, así que escanea el código que ustedes van a tener en su negocio o si lo tienen en el teléfono celular, lo puedes escanear y puede empezar a utilizar el servicio. O sea, pueden ustedes recibir su pago a través de este medio. Compra Aquí QR no tiene, digamos, un costo actualmente, por el servicio. Es decir, el uso de este medio hasta el 28 de febrero está en costo cero. Es decir, que todos ustedes si quisieran implementar hoy mismo el servicio de Compra Aquí QR, pueden hacerlo. Lo requerido para contratar el servicio de Compra Aquí QR es que tengan la clave BIPAS activada, que si ustedes tienen aplicación de Banco Estado y requieren hacer una transferencia, se las va a solicitar. Entonces, para recapitular un poco, les mencionaba que el servicio de Compra Aquí QR está disponible en costo cero hasta el 28 de febrero del 2023. Es decir, hasta el 28 de febrero de este año. Y posterior a eso, la fecha va a ser 1,58 más IVA por venta. Este servicio no tiene una fecha de vencimiento. Ustedes pueden contar con esta opción desde el momento que quieran y luego darla de baja también cuando lo estime inconveniente. No es como, digamos, un arriendo o algo adicional. Simplemente es contratarla y darla de baja cuando ya no la quieran utilizar más. ¿Cuáles son las condiciones para operar? Bueno, ya les mencionaba que la condición es para operar y es que la persona que va a utilizar el servicio de Compra Aquí QR tenga su BIPAS activada para que pueda contratar el servicio y el rol pagador, que es la persona que va a hacer el pago con ustedes, también debe estar enrolado en la aplicación de Banco Estado, tener la aplicación disponible y su clave BIPAS para que pueda utilizar el servicio y hacerles el pago correspondiente a la persona con la que está pagando. También mencionarles algunos de los beneficios que tiene actualmente Compra Aquí QR y, bueno, principalmente es que le permite cobrar a más de 7 millones de clientes que utilizan la aplicación de Banco Estado. Así que es bastante relevante el uso de este servicio, darlo a conocer para que todos lo podamos implementar. También lo pueden disfrutar, como les decía, de forma gratuita hasta el 28 de febrero. Luego va a tener una comisión de 1,58 más IVA. El 100% digital lo contratan ustedes mismos a través de la aplicación del teléfono celular de Banco Estado. Es fácil, es rápido y es bastante sencillo. Esto les va indicando un paso a paso donde ustedes pueden ir completando la información que les solicita. Ustedes reciben en la cuenta que ustedes tengan asociada al Banco Estado los pagos que les realicen de forma inmediata. Es decir, si yo voy a vender este artículo, el cliente me paga a través de Compra Aquí QR, yo voy a recibir el dinero de forma inmediata en la cuenta bancaria a la que yo haya asociado el Compra Aquí QR. Se hace como una transferencia. Por ende, no emite como un comprobante. Un comprobante sí emite, pero no emite como una boleta que sea válida. Solamente emite un comprobante y ustedes podrán contar con ese dinero de forma inmediata porque funciona igual que una transferencia. No cobra sin contacto mediante el código QR porque ustedes tienen el código QR implementado en algún espacio de esos negocios y la persona solamente escanea y puede pagar de forma inmediata. Y ustedes pueden consultar desde la aplicación de Compra Aquí QR, que es la misma aplicación del Banco Estado. Pueden ver el detalle de las ventas que han realizado, cuáles han sido los mejores días que han tenido durante ese periodo de tiempo, quiénes han sido sus mejores clientes, cuáles han sido sus ventas promedio. Es decir, les permite obtener un resumen de todas las transacciones que ustedes hayan realizado a través de este medio que es Compra Aquí QR. Así que es bastante fácil de utilizar, es bastante sencillo de contratar. Hay que aprovecharlo que actualmente está con comisión costo cero. Es decir, por cada venta que ustedes realicen, no les van a cobrar una comisión por el uso del servicio hasta el 28 de febrero. Así que igual constantemente siempre hay promociones con lo que es Compra Aquí QR y quizá pueda más adelante también haber un plazo más de costo cero con este servicio. Así que ahí les dejamos la invitación para que ustedes puedan también indagar un poquito más si quieren contratar el servicio, también contactarme. Yo voy a estar también disponible ahí para poder resolver todas las dudas que puedan salir. Aquí, quienes pueden contratarlo, ya les mencionaba que funciona solo entre clientes de banco estado y solamente para emprendedores. Es decir, solamente para personas, por el momento, solamente para personas naturales van a poder contratar lo que es el Compra Aquí QR y deben de tener el BIPAS activado. Y las cuentas que ustedes pueden asociar para el abono de sus dineros pueden ser cuentas corrientes, vistas, root, incluso cuentas emprendedor siempre y cuando esté asociada a una persona, ya, como un negocio personal, no empresa. Y bueno, acá les dejo una imagen de cómo se vería el código QR una vez que ya ustedes han contratado el servicio. La fase final es que les entregan a ustedes el código QR digital, se los envían al correo electrónico, también lo pueden acceder, sí, también pueden acceder a él desde la aplicación de Banco Estado ingresando en Compra Aquí QR y les da la opción de que ustedes puedan visualizar este QR donde las personas van a realizarles el pago. Así que lo ideal sería como tenerlo, poder imprimirlo e implementarlo en el negocio para que esté visible para todas las personas que quieran acercarse y pagar a través de este medio o que ustedes quieran ofrecerle este medio en vez de una transferencia, le ofrecen Compra Aquí QR, no tienen que pasarle ni datos de cuenta bancaria, root, correo, nada. Simplemente la persona llega, escanea el código y ustedes van a recibir de forma inmediata la totalidad del monto en su cuenta bancaria y sin costo de uso por el servicio hasta el 28 de febrero. Así que ahí está esta opción que es Compra Aquí QR, uno de nuestros servicios que tenemos actualmente disponibles en Compra Aquí. Seguimos avanzando un poco más y ya bueno, dejando de lado lo que es Compra Aquí QR, avanzamos un poco más a un servicio que digamos un poco más físico, ya no tan digital. De igual forma es digital, pero me refiero a que ustedes tienen una maquinita en sus manos que les permite también aceptar pagos. Y esa es nuestra máquina de compra aquí, Empos, que es la chiquitita, la que veíamos en la primera imagen. Acá la ven en esta imagen pequeñita. Bueno, nuestra máquina de compra aquí de Banco Estado es una solución que le permite a todos nuestros clientes también empezar a aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito en cuotas. Y está orientada, esta máquina de compra aquí, a pequeñas, a pymes, a pequeños emprendedores básicamente que están quizá iniciando sus negocios y necesitan un medio de pago para implementarlo y poder darles la oportunidad a sus clientes de que puedan pagarles con tarjeta de débito, crédito, si en algún momento en sus negocios llegue algún turista, ustedes puedan inmediatamente ofrecerle el pago con tarjeta de crédito, puede ser internacional, también lo acepta la máquina. Entonces nosotros en compra aquí buscamos también ir creciendo con nuestros clientes a medida que sus negocios también van creciendo. Nosotros queremos poder o esperamos poder ofrecerles un servicio que se adapte al negocio en las diferentes etapas en las que se vaya encontrando. Así que para eso y con ese foco principal nace nuestra primera máquina que es la maquinita de compra aquí. Así que vamos a hablar un poquito más de ella, acerca de sus características principales y la compatibilidad. Referente a sus características principales, mencionarles que el servicio se contrata a través de la página web de compra aquí que es www.compraquip.cl. Se adquiere inmediatamente de forma online a través de nuestra página web. No tienen cobro por arriendo ni mantención, es decir, ustedes adquieren la máquina, es de ustedes. Ustedes pueden decidir si utilizarla el primer mes y al mes siguiente no utilizarla. No les genera ningún cobro adicional porque no tiene cobro por arriendo ni mantención, es decir, la máquina es del cliente y los tiempos los maneja el cliente porque no tenemos ningún cargo asociado a arriendo, digamos. El tiempo estimado de entrega una vez que realizan la compra de la máquina es de cinco días hábiles y es compatible con todas las cuentas bancarias de los bancos nacionales. Aquí hay un punto importante y es que no es necesario que las personas que quieran adquirir la máquina de compra aquí sean clientes de banco de estado. Pueden ser clientes de cualquier banco y adquirir la máquina de compra aquí. Así que no es impedimento o no es necesario que se vuelvan clientes banco de estado para que puedan adquirir la máquina. Sin embargo, en algunos casos, cuando el cliente es banco de estado, constantemente durante el año se hacen promociones y entonces, claro, el cliente que sea banco de estado a lo mejor puede tener un beneficio especial, a lo mejor se lanza una campaña comisión costo cero, por decir algo. Y para todos los clientes banco de estado, entonces se puede aprovechar. Pero no es limitante, digamos, para que ustedes la puedan adquirir. Supongamos que lanzan esa campaña y ustedes son clientes de otro banco, pero en ese momento quieren aprovechar la campaña, pueden también optar por hacer un cambio de cuenta bancaria y durante el periodo de la campaña asociarle su cuenta a banco de estado. Así que ahí les dejo ese tip para que lo tengan en consideración más adelante por si desean adquirir este servicio. También acepta pagos hasta en 48 cuotas. Es decir, ustedes les pueden ofrecer hasta 48 cuotas a sus clientes y el abono de este dinero lo reciben ustedes al día hábil siguiente. Tanto los abonos que les hagan ustedes con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito. Independientemente de que el cliente les haya pactado, por ejemplo, 500 mil pesos en seis cuotas. Independientemente de eso, ustedes al día hábil siguiente van a recibir los 500 mil pesos en su cuenta bancaria. Además de esto, la maquinita compra aquí está disponible en todo el territorio nacional, lo que les permite a ustedes poder movilizarse con su máquina por todo el territorio. Supongamos que tienen un negocio que tiene esa facilidad de poder operar desde donde ustedes se encuentren. Bueno, dentro de todo el territorio nacional, todo Chile, ustedes pueden ir con su máquina compra aquí y empezar a recibir ventas desde donde se encuentren porque la máquina es pequeña, es portátil, es muy fácil de utilizar y tiene esa facilidad de que puedan movilizarse con ella porque es inaláptica. Referente a la compatibilidad, bueno, mencionarles que está asociada para personas naturales y también para empresas. Para esto, si son personas naturales, deben registrar una cuenta bancaria personal que está asociada a su root personal para los abonos. Recuerden que ustedes al momento de comprar la página, en la página web de CompreAquí, les va a solicitar información de sus negocios y una cuenta bancaria donde nosotros podamos hacerles el abono de sus dineros. Para esto, es muy importante tener en consideración esto que si ustedes se registran como personas naturales, la cuenta bancaria debe estar asociada a un root personal, pero si se registran como empresas, es muy importante que la cuenta bancaria entonces esté asociada al root de la empresa porque nosotros, por resguardo y precaución de nuestros clientes, no podemos hacer abonos a terceras personas. Por ende, nosotros siempre les pedimos a cabalidad que se pueda cumplir este punto en particular porque si no, probablemente no van a poder recibir los dineros hasta que se haga la regularización de las cuentas bancarias. Además, vamos a hablar acerca del tema de la comisión. Ya les mencionaba que el servicio no tiene cobro por arriendo ni mantención. Es decir, ustedes compran la máquina y es de ustedes. El único cobro que tiene este servicio es la comisión y la comisión es de 2,5 más IVA. Es decir, es una comisión única, tanto para tarjetas de débito, crédito y prepago de todos los bancos. Entonces, la comisión es 2,5 más IVA para tarjetas de débito, crédito y prepago de todos los bancos. Así que ya ahí cerramos nuestra comisión estándar para todos los, digamos, todas las casas bancarias. Y también mencionarles además que nuestra máquina no emite una boleta física, la emite online y ustedes se la pueden enviar a sus clientes a través del correo electrónico para que el cliente pueda tener respaldo de eso. Pero mencionarles que el comprobante de pago es válido como boleta para que lo puedan tener en consideración. Igual dentro de la aplicación hay tres opciones que es boleta afecta, exenta y comprobante de venta y eso los pueden ustedes modificar de acuerdo, digamos, al perfil que tenga sus negocios. Entonces, de acuerdo al requerimiento o necesidad que tengan en ese momento, lo pueden igual ir cambiando. Pero eso, para que sepan que esta máquina es en especial, no emite la boleta en físico, solamente digital y se envía el correo electrónico de nuestros clientes. Aquí avanzamos para que ustedes puedan ver más en detalle cómo es la maquinita. Acepta los tres tipos de ingreso de tarjeta. Acepta tarjetas con banda magnética. Acepta lectura de tarjeta chip. Y también sensor sin contacto. Tiene la opción de que ustedes en la aplicación lo puedan activar. Y aceptar la lectura de lector sin contacto. Así que ahí la maquinita les puede reconocer la tarjeta sin contacto. También tenemos dentro de las funciones principales, como cualquier servicio, como cualquier máquina, digamos, tiene el botón de encendido, donde ustedes deben dejar presionado el botón por algunos segundos, para que la maquinita encienda. También tiene el botón verde para confirmar la venta. Una vez que ustedes le pasan la máquina al cliente y él digita su clave, debe presionar el botón verde para confirmar la venta. Un botón amarillo para borrar y un botón rojo para cancelar la opción que se está realizando. Entonces, son funciones básicas, las mismas funciones que podría tener quizá algún otro servicio. No es para nada difícil de utilizar. Este dispositivo en particular funciona con un teléfono celular. Aquí vamos a ver los detalles. Hay como unas, digamos, unas especificaciones técnicas para el servicio, que es contar con un smartphone, alguna tablet que tenga conexión de datos o Wi-Fi, conexión a Wi-Fi para que ustedes la puedan utilizar. Y hay, digamos, como ciertas características para los Apple y los Android. Deben tener una Smart Bluetooth que les permita conectarse. Porque, les comento, la maquinita, esta pequeñita, funciona con el teléfono celular. Ustedes, una vez que ya tienen el registro realizado en la página web, descargan una aplicación en el teléfono celular, que les va a permitir conectarse con la máquina. Entonces, funcionan de forma conjunta. Ustedes abren la aplicación en el teléfono celular y el cliente opera su tarjeta y digita su clave en el aparatito. Entonces, funcionan en conjunto siempre. Como les mencionaba, para que puedan utilizar el servicio, deben descargar la aplicación y van a iniciar sesión con su correo y contraseña, como lo han utilizado antes. Y la máquina se va a conectar de forma automática, va a reconocer a su dispositivo, porque cada maquinita tiene un serial. Entonces, cuando ustedes conectan, cuando ustedes realizan una operación, porque ni siquiera tienen que conectarla al Bluetooth, la máquina se conecta solita cuando ustedes hacen la venta. Cuando ustedes intentan hacer una venta y colocan, por ejemplo, 200 pesos, que es el monto mínimo para realizar una venta en esta máquina, el teléfono celular con el Bluetooth activo va a buscar de forma automática la maquinita con el serial que ya tiene y se van a conectar de forma automática. Así que así funciona más o menos lo que es la maquinita compra aquí. Ya saben que es más pequeñita, está orientada a los pequeños emprendedores y no emite la boleta en físico, sino que la emite en digital y tiene una comisión estándar para débito, crédito, prepago de todos los bancos de 2,5 más IVA. Así que como a grandes rasgos, esa es la característica principal. Mencionarles que igual esta maquinita tiene un costo a través de la página web de 19,900, pero para todas las personas que forman parte del centro de negocios Cercotec de Valdivia, tiene un precio especial de 9,000 pesos, así que ahí todas las personas que igual estén interesadas se pueden contactar luego con nosotros para que nosotros podamos hacerle llegar el descuento y ustedes puedan adquirir la máquina con este precio especial. También existen capacitaciones en caso de que las lleguen a requerir. Ahí estamos también dispuestos para ayudarles. Todo es en coordinación con el centro de negocios. Ahí una vez que ustedes, de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo, nosotros nos vamos haciendo una coordinación en conjunto y les vamos brindando ahí las herramientas que ustedes necesiten. Así que ahí ustedes les piden a ellos y ellos hacen lo mejor que pueden por ustedes también para ayudarlos. Así que eso con la maquinita de compra aquí. Ahora avanzamos un escalón más para empezar a hablar de lo que es la super compra aquí. Yo les mencionaba al principio de la capacitación que compra aquí busca ir creciendo con los negocios de nuestros clientes, es decir, con nuestros comercios. A medida que ustedes van adquiriendo los servicios o a lo mejor van aperturando, digamos, hablemos de la apertura de sus negocios, van aperturando sus negocios y sus negocios a medida que pasa el tiempo van creciendo, van avanzando y ya de una pequeña, de un pequeño comercio pasan a ser un comercio un poco más grande. Entonces nosotros queremos poder brindarle las herramientas que se adapten al tipo de negocio o también brindarles opciones para que ustedes puedan elegir el servicio que más les acomode. Y por eso les voy a hablar de la super compra aquí, que es nuestra máquina nueva, que es la que pueden ver en pantalla. El super compra aquí también es una de las soluciones del Banco Estado. Está orientada también a las pymes, pero también como un foco en grandes cadenas y retailers. Está basada en un sistema operativo Android inalámbrico, también acepta pagos con tarjetas de cuenta root, Banco Estado, débito, crédito, con validación Visa, Mastercard de cualquier banco nacional e internacional. Además de esto, esta maquinita de la super compra aquí permite también implementar el pago QR dentro de la misma máquina. Entonces ustedes pudieran tener esta máquina y también tener el pago QR implementado dentro de la máquina sin necesidad de tener que colocarlo en el negocio, sino que esté ahí dentro de las opciones de pago cuando les preguntan débito, crédito o QR. Entonces ahí tienen las tres opciones para que puedan utilizar el servicio. Dentro de sus principales características para que la puedan conocer mejor está que también tenemos el abono en un día hábil a la cuenta bancaria que ustedes hayan registrado. Imprime la boleta de sus clientes. Esta máquina, a diferencia de la pequeñita, sí hace la impresión de la boleta de forma física. Bueno, tiene como nuestros otros servicios también el respaldo del Banco Estado. Es un poco la versatilidad que tiene que ella a nivel de operatividad no está conectado a un teléfono celular. Ella funciona de forma independiente. Es inalámbrica de igual forma. Pueden vender ustedes desde donde se encuentren y no requiere como les decía un teléfono para operar. Se conecta a través de Wi-Fi también o también puede ser de Wi-Fi pero también trae un chip en donde les brinda señal para que ustedes puedan operarla desde donde se encuentren también. Respecto a las comisiones si son un poco más distintas digamos para esta máquina en especial la comisión para débito es de 1,49 para crédito de 2,5 y para prepago de 1,99 y también acepta pago con QR como ya les mencionaba lo pueden incluir dentro de la misma máquina. Acá les muestro un poquito más en detalle las principales funciones que tiene y bueno tiene una parte superior donde está el número 1 para que ustedes puedan acercar su tarjeta sin contacto pero también tiene lectura de tarjeta chip que es donde está el número 3 y en la parte superior en donde está también el número 1 no sé si ahí se puede ver mi cursor pero en la parte superior ustedes también pueden deslizar la tarjeta con banda magnética entonces tiene los 3 tipos de ingresos al igual que la maquinita pequeña tiene un botón de encendido y apagado que funciona de la misma forma que la maquinita y que dejarlo presionado para que se encienda la maquinita pequeña olvidé mencionarles pero ella se paga de forma automática para hacer ahorro de energía esta máquina siempre está digamos como encendida ya así que no se apaga como la otra y también tienen la opción para hacer el recambio de papel porque recuerden que este imprime boletas entonces tiene la opción para que ustedes puedan abrirla y hacer ustedes mismos el recambio de papel de su máquina ya ahí seguimos avanzando y hablamos acerca de la compatibilidad referente a la compatibilidad lo mismo está disponible para personas naturales con giros y también para empresas muy importante mencionarles personas naturales con giros si ustedes tienen giro por ejemplo están tienen una constitución están constituidos como empresa o a lo mejor si todavía no tienen iniciación de actividad pero participan en una feria a lo mejor pueden tener un permiso municipal puede ser una excepción para que puedan utilizar la máquina está disponible también para empresas como las IRL SRL SPA LTA o las sociedades anónimas y referente a la recepción de los abonos al igual que nuestra máquina pequeña es muy importante mencionarles que si son personas naturales la cuenta bancaria debe ser personal pero si son empresas la cuenta bancaria debe estar asociada al root de la empresa por resguardo de nuestros clientes y de igual forma como la máquina pequeña no es necesario que ustedes sean clientes de banco estado para poder adquirir el servicio pueden adquirirla sin digamos tener que hacer clientes banco estado así que tienen esa disponibilidad para poder adquirir la máquina referente al proceso de compra y registro de esta máquina se adquiere también a través de nuestra página web y tiene cuatro pasos para digamos completar el registro que el primero es ingresar un correo electrónico y una contraseña luego deben completar el formulario de compra donde ustedes ahí hacen el pago de su maquinita y luego les llegan cinco días hábiles luego de eso automáticamente deben completar los datos del negocio y para finalizar a diferencia de esta maquinita para que ustedes puedan empezar a utilizarla deben pasar por el proceso de validación que en este caso la validación es antes y en el empos la validación es después entonces en tienen que subir la documentación que acredite sus negocios para que luego ustedes les llegue una vez que ya la cuenta esté validada un código de activación para que puedan empezar a utilizar la máquina ya ahí abajito les dice como que posteriormente van a recibir el código para que van a recibir un correo con la información del pedido y luego un correo para con la validación para que puedan empezar a utilizar la máquina y activarla entonces son dos servicios digamos cumplen la misma función pero si bien son diferentes en cuanto a digamos a herramientas y beneficios que tiene quizá que este les permite imprimir la boleta no se conecta con un teléfono celular entonces es una cuestión de de acuerdo al negocio que tengo el perfil que tengo yo utilizo la máquina que más se adapta a los requerimientos que tiene mi comercio ya esta maquinita si igual es un poco más costosa que la pequeña esta tiene un costo a través de la página web de 159.900 pero es un costo único actualmente somos los más económicos del mercado porque no pagan arriendo ni mantención nuestros clientes adquieren la máquina la máquina es de ustedes y no les cobramos costo por arriendo ni mantención podrían dependiendo del negocio recuperar su inversión prontamente en tres meses así que ya ahí les dejo todas nuestras herramientas para que ustedes puedan analizarlas entenderlas mejor de igual forma si tienen dudas ahí les vamos a dejar abierto el micrófono en un ratito más para que las puedan realizar y si no también les voy a dejar mis contactos para que me puedan escribir en caso de que tengan alguna duda alguna consulta necesiten mayor información o quieran contar quizá con el descuento nosotros se los podemos hacer llegar así que espero que haya sido de agrado la capacitación que les haya servido un poco para instruirse en los beneficios que están disponibles en compra aquí desde Banco Estado en Banco Estado en general todas las herramientas y beneficios que al día de hoy ustedes pueden implementar en sus negocios sumarse a la transformación digital y apoyar también a los emprendimientos con este uso de herramientas que les permite a ustedes recibir pagos con tarjetas que hoy en día ya el efectivo está cada día más difícil conseguir sencillo así que bueno estas tres herramientas que cualquiera de las tres que implementen yo estoy muy segura que les va a permitir potenciar sus negocios así que ahí estoy abierta a dudas o consultas y si no de igual forma nos las pueden hacer llegar luego y con mucho gusto se las vamos a responder así que ahí muchas gracias por su atención y bueno ahí dejamos abierto el micrófono para ver si quizá alguien tiene alguna pregunta aquí en el chat Marco Díaz Vergara pregunta que si existe algún descuento por Cercotec de máquina supercompra aquí mira para la supercompra aquí todavía no tenemos un descuento como tal para a través del convenio Cercotec pero yo igual me voy a llevar esa consulta que ustedes me van a hacer y voy a ver que nos dicen igual también depende de la adquisición de la supercompra aquí va a depender también del negocio que tenga el cliente así que yo igual me voy a llevar esta consulta que ustedes me hacen de momento no les puedo mentir de momento no tenemos un descuento para la supercompra aquí porque es nuestra máquina más reciente acaba de salir entonces estamos trabajando en brindarles también beneficios a todas las personas estoy ayudándoles a conocer la máquina también y ver también el interés que hay en nuestros clientes para que nosotros podamos trabajar también por ofrecerles un código de descuento de momento le mentiría si le digo que tengo un descuento pero lo voy a escalar ese puntito en especial y me lo voy a llevar así que si puede me deja su contacto su correo electrónico y una vez que ya yo tenga una respuesta le puedo informar así que de momento no me puedo comprometer pero me puedo llevar esa consulta y ahí luego contactarlo si puede me deja ahí su correito en en el chat yo me lo llevo para para luego poder hacerle llegar esa esa respuesta no sé si tienen igual alguna otra pregunta alguna otra consulta ya dice Marco al imprimir la boleta debo tener un sistema de punto de venta por separado está conectado directo con el servicio de impuesto interno está conectado con el servicio de impuesto interno así que no no es necesario como utilizar otro servicio si es que ya usted utiliza otro servicio puede seguir utilizándolo solo que entonces